En el año 2014 un teniente del ejército vio llegar a una unidad justamente de esta fuerza a una persona que venía a dejar un dinero y dijo que lo dejaba y que ya sabían para qué era. A partir de ahí le llamó la atención. Eso terminó en una denuncia que se comprobó, era cierta. Desde hacía más de 10 años, soldados del ejército uruguayo le iban a instalar piscinas a una empresa privada y sin que hubiera ningún convenio que lo habilitara y el empresario pagaba por eso a la oficialidad que luego tampoco queda muy claro qué se hacía con el dinero. Esa fue una de las denuncias que hizo el teniente Nelson Duarte, luego hizo otras. Todas se comprobaron que eran verdaderas, pero el único castigado a fondo ha sido Duarte que desde aquel año nunca más pudo ascender, sigue siendo teniente y hoy el ejército le pide que se quede en su casa, que no vaya a trabajar y le pagan el sueldo. Bienvenido Duarte. Muchas gracias, muchas gracias a todos por el espacio. Bienvenido. Bienvenido. Por estar acá para dar un poco de luz sobre el asunto. Muy buenos días. ¿En qué consisten las denuncias que ha hecho desde el año 2014? Las denuncias son planteadas en mi carácter de funcionario público. Tengo la obligación legal de presentar denuncia ante la ocurrencia de actos supuestamente irregulares o ilícitos que ocurran dentro del servicio. Es como tal que me presento ante mi conducto del mando en la primera instancia y presento la denuncia en el año 2014. A partir de ese momento se da una sucesión de hechos que a la postre derivan en mi situación actual. ¿Su situación actual es que están en su casa y no piden que no vaya a trabajar? Yo estoy sin ir a trabajar desde diciembre del año 2021. Estamos en febrero de 2024 y permanezco en mi domicilio. No tengo funciones asignadas. Desde algunas esferas del Ministerio de Defensa ha tratado de justificar la situación diciendo que es para protegerme, que fue para protegerme. ¿Protegerme de qué y de quién? Es decir, el propio Ministerio está asumiendo que dentro de la institución existe un riesgo para mi persona, hay un peligro y debo ser protegido. ¿Cuál podría ser ese riesgo? No sé, en algunos pasajes de los informes que hay por parte del Ministerio no quise tener una cantidad de documentación porque es abrumadora, son más de 2.000 páginas de documentación, no amerita. Pero en definitiva, la justificación que se atribuye a mi desvinculación tácita de la Fuerza es para protegerme. ¿Protegerme de qué o de quién? No sé. Aquella denuncia de 2014, el principal elemento era la salida de contingentes de soldados para armar piscinas para una empresa privada. Una empresa de instalación de piscinas, exactamente. De instalación de piscinas, pero había también otros puntos. Habían otros puntos. Había, por ejemplo, en la carpintería de la unidad se construían porteras y elementos para campo de madera. Era la empresa de un coronel que trabajaba dentro de la unidad y se empleaban los medios de la unidad y el personal. Y también había traída de bebidas. Y traída de bebidas. Es decir, es una práctica común, no es la excepción. Es la norma ese tipo de... Aquella denuncia, para cerrar, se comprobó que era todo cierto. Las piscinas habían sido una práctica de más de 10 años, más de una década. Casi 20 años. Sí, por lo menos de 2000 a 2016, comprobadamente. Había algunos que referían a desde el año 97. Sí, exactamente. Pero acá... No, y lo de la carpintería se comprobó verdadero. Y también lo de las bebidas. Las sanciones fueron muy mínimas. Fueron mínimas, fueron... Simbólicas casi. Son sanciones administrativas por faltas administrativas que nada tienen que ver con los ilícitos o las irregularidades. Nunca llegó a la justicia todo esto que vos denunciaste. Nunca, nunca. No, nunca hubo intervención de la justicia. Nunca pasó a más de cuestiones administrativas. Por ejemplo, el coronel que tenía la empresa de carpintería con mano de obra de los propios soldados. ¿Qué pasó con él? Nada. Acá, lo principal y lo más grave de todo, para tener una idea, es que tenemos empresas particulares que se enriquecen, que obtienen muchas ganancias a partir de mano de obra barata, porque la paga la ciudadanía, porque nosotros somos empleados públicos, a los cuales tenemos una retribución, para trabajar a una empresa particular. Esa empresa particular, a su vez, evade, porque la evasión fiscal que hay es grandísima. Imagínense, 16 años comprobados, una empresa que tiene un contingente de casi 20 trabajadores, a los cuales no le paga el sueldo, porque el sueldo se lo paga el Estado, no les paga sanidad, no les paga las leyes sociales. A esa persona, a ese soldado, a ese persona subalterno, que fue explotado, el día de mañana cuando pasa a retiro, se le está negando una pasividad digna acorde al trabajo que realizó, porque esa persona no estuvo en una oficina mirando un monitor como pasaba en personas, estuvo al rayo del sol haciendo pozos, instalando piscinas. Y pasan los años y cuando va a pasar a retiro, va a querer tener una retribución digna y no la va a tener. Algo le pagaban porque el empresario dejaba una plata en la unidad y después se repartía, más o menos, pero era una cosa... Nunca fue comprobado, nunca hubo un recibo... A ver, si estoy haciendo algo transparente, se le tiene que entregar un recibo a esa persona y se tienen que derivar determinados soportes. No hay nada, nunca quedó establecido cuánto se le pagaba, quién le pagaba y en qué modalidad. En la investigación administrativa que yo hice una nota sobre los soldados, sobre esa investigación, ahí queda claro que los mandos sabían de todo eso, no era solo el jefe de esa unidad el que estaba en eso. Más arriba se sabía también. ¿Y qué pasa con los ministros de defensa de estos periodos? Que estuvieron al frente de... Y para que tengas una idea, la investigación administrativa comenzó... La denuncia se presentó en el 2013, noviembre de 2013. La investigación administrativa se cerró en febrero del 2020 y hasta el día de la fecha eso no tuvo ningún tipo de repercusión de ningún tipo. Curiosamente fue cerrada en el último día del gobierno del Frente Amplio. Ahí se cerró. Más adelante en el tiempo usted presentó otra denuncia. Otra denuncia. En el 2020 se presenta otra denuncia por hechos que revistan similares características, este caso de transporte de bebida, importantes volúmenes de transporte de bebida desde la ciudad de Chuy a Montevideo. Tenemos unos videos que ahí estamos viendo. ¿Qué estamos viendo ahora? Ahí estamos viendo un vehículo militar, la camioneta desde el Servicio de Parques del Ejército, la camioneta del director del Servicio de Parques del Ejército, en la cual este personal subalterno está descargando un cargamento de cerca de 30, 20 y pico de fundas de bebida, no sé si se puede decir la marca, bebida Heineken, y promociones de whisky. Lo más vergonzoso de esto es que durante el transcurso de la investigación administrativa, el encargado, el responsable de esta repartición, en su declaración dice que él personalmente compró toda esa mercadería, y cito textual, yo personalmente compré los 30 packs de cerveza Heineken y las dos promociones de whisky en la estación Servicio Ancap de Chuy. Y a lo largo de la investigación administrativa, nadie cuestiona si presentaron boletas, si efectivamente ese local comercial comercializa esas marcas y en esas modalidades, las promociones de whisky estamos hablando que son determinada cantidad de botellas con el regalo, que era una valija. Todo eso se ve en el video, se ve cómo se descarga, y dice que lo compraron en ese local comercial. Lo dicen para evitar la imputación de contrabando, digamos. Es para evitar responsabilidades. Igual tampoco tienen que andar trayendo, aunque lo hubieran comprado. Acá hay otro aspecto administrativo, que los bienes del Estado no son para satisfacer necesidades personales. Obviamente. Además, en todo caso, si alguien lo quiere comprar, puede ir en su propio vehículo, ir y comprarlo él y no involucrar al resto del personal. Nadie está cuestionando, y no pongo en tela de juicio, que las personas individualmente vayan a donde quieran a comprar lo que quieran. Pero estamos hablando de bienes del Estado, del Ejército Nacional, utilizados para transportar bebidas alcohólicas. Y no son dos latas, son grandes volúmenes. Y acá la agravante que tenemos es que al Ejército se le asignó por ley la función de policía fronteriza. Es decir, tenemos una institución que tiene que custodiar las fronteras y somos nosotros los que estamos pasando mercadería en forma ilegítima. ¿En qué año fue que denunciaste esto? En el 2020. En el 2013 fue la primera, en el 2020 la segunda. Y en el lapso, entre la primera y la segunda, ¿ya viviste algún tipo de represalias o persecución? Y los traslados han sido constantes. Para que tengan una idea, acorde a lo que dice una declaración vertida a la prensa por el señor Comandante en Jefe del Ejército, en las cuales sostiene que la situación funcional nada tiene que ver con las denuncias, que mi calificación al día de la fecha nada tiene que ver con denuncias sí o denuncias no. ¿Podemos ver el video del Comandante Esteban Asi hablando del tema? Sí hay una serie de calificaciones que nada lo vincula al hecho de la denuncia, porque las denuncias fueron estudiadas y fueron elevadas al Ministerio de Defensa los resultados de estas denuncias. Y en definitiva, el oficial es calificado por su votación, no por denuncias o no denuncias. O sea, el Comandante dice que las sanciones que le han impuesto no tienen que ver con las denuncias, sino con calificaciones que usted tuvo por su desempeño. Que mis calificaciones nada tienen que ver con las denuncias. Calificaciones sí, calificaciones sí o denuncias no. Acá yo tengo una sanción de tres días de arresto de rigor que se me impuso por parte del Comandante de la Brigada de Infantería 1 por solicitar para presentarme. Yo entrego el informe y la denuncia a mis mandos, se le entrego al Comandante de la Brigada de Infantería 1 y le solicito, como corresponde por ley, para presentarme al Tribunal de Cuentas a hacer la denuncia, como corresponde. Y en ese momento me pone una sanción de tres días de arresto de rigor por tomarme atribuciones indebidas y pretender presentar la denuncia en organismos del Estado que nada tienen que ver con la Administración militar. Somos funcionarios públicos y tenemos un decreto 500 y una cantidad de normativa que mantenemos dentro de la Administración central. Esos tres días de arresto de rigor, posteriormente se transformaron nueve, luego diez, veinte días. Yo en ese periodo estuve casi dos meses encerrado en un pseudo calabozo improvisado en la división de Ejército 1, incomunicado, al punto de que tenía... Para ir al baño simplemente tenía que pedir autorización a un capitán para poder que me acompañara y saliera, para recibir las raciones, la comida. Tenía que venir este capitán o el oficial del servicio a acompañar al mozo que me entregaba la comida y se iba. Era un preso común. ¿No hubo ningún referente de las autoridades del Ejército que tuvo algún tipo de solidaridad con usted? Tuve varias demostraciones de solidaridad. Por ejemplo, en ese periodo un coronel se aproximó hacia mí y me dice, Duarte, hablando con perdón de la expresión, me dice, déjese de romper los cocos y deje todo. Y yo en ese momento le planteo lo siguiente. Yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo, no puedo mirar hacia el costado, porque yo estoy educando a dos hijos. Y mis hijos, el día de mañana cuando me miran en la cara y vean que yo soy un hipócrita y que realmente miro para el costado, me van a decir, todo lo que me dijiste es mentira. Entonces yo me debo a la educación de estos chicos. Te quería preguntar, porque escuchando recién a Estevenazzi, él decía que tu situación viene de tu actuación. ¿Existe algún otro caso de un teniente que esté en su casa sin ir a trabajar? No existe, es un caso único en las Fuerzas Armadas. Y evidentemente tiene una explicación, o por lo menos parece tener una explicación, que deriva de las denuncias. A mí me gustaría que alguien me explique cómo un funcionario del Ejército en actividad esté casi tres años en su domicilio cobrando el sueldo y sin ningún tipo de restricción tributaria y de aporte. ¿Cómo fueron las investigaciones que se hicieron, tanto en la primera denuncia como en la segunda que hiciste, de la cual no hemos hablado tanto, cómo avanzó a partir del 2008? Bueno, las dos denuncias tienen la misma particularidad cuando se inician. ¿A quién se le atribuye la responsabilidad de realizar las investigaciones? Son a los propios jefes de las unidades denunciadas. O sea, ¿dónde están las irregularidades? ¿Quién tiene que investigarlo es quien en última instancia sería el responsable de que eso esté ocurriendo? Se debe mirar al espejo e investigarse a sí mismo. Exactamente. Obviamente a lo largo de las investigaciones, en las dos investigaciones. Eso es lo que pasó en la segunda claramente. En la primera también. Y en la primera también. Pero en la segunda muy claramente. Es claramente. Y todo el extenso de la investigación administrativa no busca echar luz sobre el asunto ni buscar la verdad material de las irregularidades, sino simplemente se remite a buscar la fuente y de dónde se obtuvo la información y por qué medios y quién la obtuvo y de dónde se sacó y quién fue. O sea, en ambos casos, para que la gente lo tenga claro, hay primero una investigación en la interna del Ejército que la lleva adelante el principal responsable de la unidad. El principal responsable. ¿En ambos casos el Ministerio de Defensa se da cuenta de eso? Ahí hay un pequeño error, porque no es que el Ministerio se da cuenta. Bueno, ustedes apelan. Nosotros apelamos. Cuando salen las resoluciones internas que dicen no, acá no hay ningún tipo de responsabilidad, nosotros presentamos los recursos y se pide la... La nulidad. La nulidad. La nulidad, la recusación. La recusación. Y ahí el Ministerio de Defensa ordena nuevas investigaciones que las lleva adelante un funcionario del Ministerio y no del Ejército. Y en ambos casos son mejores las investigaciones y queda más claro lo que pasó, digamos. Ahí sí ya se comprueba que las denuncias son verdaderas. Son verdaderas. En la última, el instructor del Ministerio de Defensa pide que se abran dos investigaciones nuevas más. Una por el manejo de combustible, que usted hace unas denuncias de que hay unos manejos turbios de combustible en la unidad, y otra por unas amenazas que le hicieron. Exactamente. Que le hace un coronel. El instructor, el comandante, en aquel momento, el comandante del Comando de Apoyo a Logística y al Ejército, me dice textualmente, tenga cuidado a quien nombra, no sea cosa que nombre gente que no quiere nombrar. Y posteriormente, cuando se... En la segunda investigación... Dijo que era oficial de instructor de la investigación. El instructor, era un general que estaba a cargo de llevar toda la investigación. O sea, el instructor de la investigación, quien tiene que llevar adelante la investigación, le advertía por los nombres que podía poner arriba. Me hace preguntas, me formula preguntas, y yo empiezo a contestar las preguntas, y naturalmente, cuando empiezo a decir, pasa tal cosa, fulano, fulano, esta persona, esta persona, me dice, tenga cuidado, nombre a personas que no quiera nombrar. ¿Y ahí, vos sabés quiénes serían esas personas? En este momento no puedo... ¿Vos decíslo? Está... Están tus abogados con el... No, no, no es que estén mis abogados. Tenemos una investigación abierta y este... Y por el deber de ser el tono... Así como cada denuncia le generó problemas, este programa le puede generar problemas. Es indudable, pero más problemas de los que tengo no creo que vaya a tener. ¿Has pensado en hablar con el Ministro Javier García? Se le han solicitado innumerable cantidad de veces la entrevista personal. Se le han enviado correos electrónicos, se ha llamado por teléfono del ministerio. Yo personalmente le he enviado mensajes. Mi abogada le ha enviado mensajes. Se llaman totalmente al silencio. No he tenido respuesta. El Ministro no contestó ninguno de las comunicaciones que iniciaron, tanto tú como la abogada. ¿Y el excomandante y senador Guido Manini Ríos? En el año 2018, para que tengan una idea, acumulé más de 100 días de arresto. Justamente en el momento era Manini Ríos, el comandante jefe del Ejército. Y si uno se remite a los partes y las cuestiones de fondo de estas sanciones, fue simplemente por esgrimir el derecho de defensa y la petición calificada. En el año 2017 presenté una petición calificada ante el Ministerio de Defensa solicitando mi recomposición de carrera. Porque debería haber ascendido el 1 de febrero de 2015 al grado de capitán. Y se me empezó a postergar del ascenso. Hasta el día de hoy no he ascendido nunca más. Ascendí a Teniente Primero en el 2011. Hasta el día de hoy sigo ostentando la media. En el 2017 solicito al Ministerio, mediante la petición calificada, se me reconstituye la carrera. En el año 2018 tengo 100 días de arresto justamente por presentar la petición y por apelar. Si uno va a los partes y las graduaciones, las sanciones, 8 días de arresto y gorro, 5 días de arresto y gorro, 8, 8, 8, simplemente por presentar y seguir con el trámite administrativo de presentar. Es decir, cada trámite una sanción. Una sanción, exactamente. ¿Cuál es la teoría suya respecto a por qué ocurre todo esto? Uno podría pensar en el primer momento había quedado eso de alguna forma escondido en una escala más baja de la jerarquía e involucraba la propia división en la que trabajaba, pero bueno, luego ya hay dos excomandantes en jefe que han estado en contacto, por lo menos, en realidad más, pero pensando en lo que menciona Aido Marín y Ríos, pensando en las declaraciones públicas de TVNASI sobre el tema, que son conscientes de todo lo que ha ocurrido y que la actitud parece ser similar a la que tomó el ejército en toda esta historia desde 2013. ¿Cuál es su teoría para que ocurra esto al máximo nivel jerárquico del ejército? Y bueno, si se quiere, dentro del Ministerio de Defensa que ni siquiera lo recibe para darle sus explicaciones. Mi teoría es que estamos frente a una organización corporativa que avasalla los derechos individuales, que en pleno Estado de Derecho, en plena democracia, estamos en el año 2024, una institución que, cito textual lo que me dijo el general Marcelo Pose, y está en la investigación administrativa, me dice, empujo un contenedor de 40 pies y al que se me pone adelante lo aplasto. Y eso es textual. Le quieren dar, posteriormente a la segunda investigación administrativa, le queda un sentido poético diciendo, no, es una frase que uso siempre, que siempre la utilizo para la logística. Es lo que es. Es el que se me pone adelante y lo aplasto. A la prueba me remito. Yo hace tres años que estoy en mi domicilio. Fui aplastado por un sistema. Por un sistema que lo que hace es, si no me seguís, te elimino del camino. ¿Cuál? Van a decir que es un sistema vertical y que usted no respeta la verticalidad. No respeto la verticalidad, pero ante la falta de garantías individuales, ante la falta de la sujeción al Estado de Derecho, ante la falta de aplicación de la norma, no me queda otra, porque en determinado momento me recriminan el haber presentado la denuncia directamente al Ministerio. ¿Por qué no lo hice? Porque no confío en mis mandos militares, me dicen. No confío en mis mandos militares y mis mandos militares en ese momento eran los que estaban implicados directamente en las operaciones denunciadas. ¿Estás iniciando juicio contra la institución? Y por supuesto. Esto es una cuestión, ya escapa a lo funcional. Ya esto es una cuestión personal, una cuestión de honor. Yo tengo que limpiar mi nombre. No puedo permitir que una serie de funcionarios me endilguen determinadas atribuciones como decir que yo tengo como intencionalidad desprestigiar la imagen del Ejército. Y yo nada más alejado de la realidad que mi intención es desprestigiar la imagen del Ejército. El que desprestigia la imagen del Ejército es el que toma bienes del Estado para uso personal. El que desprestigia la imagen del Ejército es el que utiliza los medios del Estado para transportar bebidas alcohólicas y configurar determinados ilícitos. El que desprestigia la imagen del Ejército es el que explota personal subalterno para empresas particulares. No el que denuncia a funcionarios carentes de ética, de valores morales, carentes de lealtad. Porque la lealtad es una cosa y la complicidad es otra, muy diferente. Teniente Nelson Duarte, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a las 9 y 48, hacemos un corte más y viene el último tramo de sesiones informales. Buenas noches. Gracias.